En información que se ha estado presentando en el transcurso de esta mañana desde la conferencia mañanera del presidente de México Andrés Manuel López Obrador se ha estado cuestionando sobre el tema de inseguridad por el que atraviesa el estado de Sinaloa y aquí mismo precisa que tras esta situación que vive Sinaloa su gobierno está atento a lo que está sucediendo en esa entidad. Dijo que se está buscando dos cosas proteger a la población con los elementos de seguridad en tiempo que sea necesario y segundo evitar enfrentamientos entre los grupos delictivos y que se pierdan vidas reiteró el llamado a que se actúe con responsabilidad y a los medios de comunicación que no actúen con el sensacionalismo y el amarillismo comentó el caso de la desaparición del hijo de un periodista de Sinaloa mismo que fue localizado horas más tarde con vida. Dijo que este tema se puso intenso y se empezó a calificar algunas acciones. Sinaloa, en estos días que ha habido de hechos violentos, ayer al finalizar el desfile militar, el comandante de la tercera región militar en Sinaloa declaró que el regreso de la normalidad en la entidad depende de los grupos antagónicos y no de los militares. ¿Cuál es su opinión sobre esta declaración y si nos puede dar un balance? Es decir que estamos atentos en lo que está sucediendo en Sinaloa, que se está buscando básicamente dos cosas. Primero, proteger a la población, la protección a los ciudadanos, eso es lo primero, que la gente Sinaloa tenga confianza que estamos ahí y vamos a seguir estando el tiempo que sea necesario para protegerlos, para cuidarlos. Y lo segundo, es que también como parte de esa primera tarea, es la de evitar el enfrentamiento entre los grupos.